Buenos días. Donald Trump está ganando las elecciones presidenciales en Estados Unidos. El escrutinio sigue adelante, pero los republicanos ya se han hecho con el control del Senado y de la Cámara de Representantes. Sergio Saiz, corresponsal de Expansión en Nueva York, nos va a contar la última hora. Además, Nerea San Esteban, redactora de Expansión, nos hablará sobre la nueva sede que tendrá EY en Madrid. Y les vamos a hablar sobre el reconocimiento internacional que ha obtenido la bodega española Márquez de Riscal. Nos fijaremos además en los resultados de Toyota y en la advertencia que ha lanzado Apple a sus inversores. Arrancamos hoy lógicamente mirando hacia Estados Unidos. Donald Trump se ha puesto en cabeza en el escrutinio de las elecciones presidenciales que se celebraron ayer en el país. En estos momentos lo tiene todo de cara para volver a la Casa Blanca. Además, los republicanos tendrán el control del Senado y parece ser que también el de la Cámara de Representantes. Esto quiere decir que Trump contará con mayoría legislativa para poner en marcha sus compromisos electorales. Sergio Saiz, corresponsal de Expansión en Nueva York, está siguiendo el escrutinio. Buenos días, Sergio. ¿Cómo va la noche electoral? Buenos días, Amaya. La noche electoral ha sido una auténtica montaña rusa aquí en Estados Unidos. Y aunque todavía falta el recuento del voto por correo en algunos estados, ya se puede decir que Donald Trump volverá a la Casa Blanca en enero. Y además, lo hará por la puerta grande, porque los republicanos recuperan también el control del Senado y parece que conservarán el de la Cámara de Representantes. Si el colegio electoral confirma estos resultados en las próximas horas, Donald Trump podrá poner en marcha todas sus promesas electorales sin ningún tipo de barrera legislativa en el Capitolio. Son malas noticias para Europa en general y para Ucrania en particular, aunque también es cierto que habrá que esperar para saber qué hoja de ruta fija el próximo presidente de Estados Unidos con sus socios europeos. Vamos a estar, lógicamente, toda la mañana muy pendientes del escrutinio, como lo van a estar también los mercados. Por de pronto, el Bitcoin ha marcado un nuevo récord de 75.000 dólares. Y los futuros de los principales indicadores de Wall Street han subido esta noche a medida que el conteo de las elecciones mostraba una ventaja de Donald Trump. Cambiamos de asunto y les hablamos ahora de una de las Big Four, EY, que tendrá nuevas oficinas en el corazón de Madrid. Nerea San Esteban, redactora de Expansión, buenos días. ¿Cómo van a ser esas nuevas oficinas de EY? Buenos días, Amaya. El desembarco de EY en su nuevo edificio, ubicado a tan solo 200 metros de su actual sede, está previsto para otoño de 2025, una vez terminen las obras que ahora mismo se están realizando y que afectan tanto al interior como a la fachada. A partir de entonces, la firma que preside en España, Federico Linares, contará con más de 30.000 metros cuadrados en pleno distrito financiero, en la zona de Azca. Entre los dos edificios, el actual y el nuevo, EY prevé albergar a los 3.600 empleados con los que cuenta en la capital. Su nuevo megacampus será el pistoletazo de salida de su plan estratégico, que se pondrá en marcha entre 2025 y 2027, con el que la empresa espera superar los 1.000 millones de ventas en España e incrementar su plantilla total de los actuales 6.000 trabajadores en el país hasta los 8.000. El movimiento de EY supone además otro revulsivo para el mercado inmobiliario de oficinas. Después de que hace escasos días, otra de las Big Four, Price, estrenará también un nuevo edificio en Madrid para 600 empleados, que complementará con su sede. Una bodega española, Marqués de Riscal, se ha convertido en la mejor del mundo. Así lo asegura la clasificación The World's Best Vineyards, que reconoce a los mejores destinos senoturísticos del mundo. La lista la elaboran más de 500 expertos en vino y viajes de todo el mundo. Marqués de Riscal fue fundada en 1858 y está ubicada en El Ciego, en Álava. Su edificio fue diseñado por el arquitecto Frank Gehry y se ha convertido en una de sus señas de identidad. Hoy también les contamos que el líder mundial del sector automotriz, Toyota Motor, obtuvo un beneficio neto de 1,9 billones de yenes, casi 11.500 millones de euros entre abril y septiembre, lo que supone una caída interanual del 26,4%. Esta merma ha sido consecuencia de las interrupciones de su producción en Japón. Y en China, los inversores han abierto unos 6,8 millones de nuevas cuentas para operar en bolsa en octubre. Es la cifra más alta desde junio de 2015 y se produce después de que Pekín avanzara un ambicioso plan de estímulos del que aún debe divulgar detalles clave. Según un análisis de datos de la Bolsa de Shanghái, esa cifra es mayor también que el total de cuentas abiertas entre mayo y septiembre. Hoy las elecciones en Estados Unidos van a monopolizar la actualidad, pero hay otras cuestiones en la agenda en España. Las formaciones que componen SUMAR se van a reunir hoy otra vez para tratar de culminar la reestructuración del grupo parlamentario tras la salida del que era portavoz en el Congreso, Íñigo Errejón. Todo parece indicar que la diputada Verónica Martínez será su sustituta. Y en México, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, presenta hoy su Plan Nacional de Energía, con el que busca generar electricidad en el país, dándole prioridad a la Comisión Federal de Electricidad, pero también con la apertura a la iniciativa privada bajo ciertas reglas. Y en la bolsa, el IBEX 35 subió ayer un 0,29%. Se quedó en los 11.839 puntos. Financial Times dedica las principales noticias de su portada a las elecciones en Estados Unidos. Nos cuenta además que Apple ha advertido a los inversores de que los productos que comercializará en el futuro, quizás, no serán tan rentables como el iPhone. La compañía se encuentra ahora buscando nuevos nichos de mercado en el terreno de la inteligencia artificial y la realidad virtual. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este miércoles 6 de noviembre. Soy Amayor Maichea y han escuchado La Primera de Expansión, un podcast editado por Tamara Vázquez y dirigido por Amparo Polo. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de Expansión.com, nuestras redes sociales y las principales plataformas de podcast.